En cuanto a lo que es la educación, para mí es muy importante, es muy importante en el sentido de que mi persona está proponiendo, Olivia de la Cruz, el equipo de Podemos, estamos proponiendo el Instituto Técnico Tecnológico Municipal, un instituto donde abarque varias carreras técnicas para que los jóvenes puedan ellos tener un solvento, pero ya con un cartón, ya no explotados o pasando tantas penurias en los campos, y yo lo sé por qué pasan esas cosas ellos en el campo, porque no tienen los medios económicos suficientes, Olivia de la Cruz quiere ayudarles con este apoyo, con este tecnológico, gestionándolo y dando carreras técnicas, y en cada Rosario poner un bus para que los traslade al instituto, que va a estar dentro de nuestro distrito, en el Arenal otro bus, en Llauría otro bus, la cosa que todos los jóvenes suban a los buses y los trasladen a su centro de educación tecnológica. El instituto estará en el centro, entonces, los aquí, ¿no? Así es. Con carreras, no solamente las requeridas, las tecnológicas, paramédicas, sino también aquellas que transformen o tengan propuestas frente a la realidad que tienen los aquí, que están bien, ¿no? Porque es un, por ejemplo, alto productor de piscos y vino. Claro, también hay técnicos especialistas en normar lo que es para realizar los piscos y los vinos. También se van a realizar estos técnicos, también van a haber profesionales para formar a los técnicos de nuestro distrito. Técnicos en enfermería, técnicos en obstetricia, técnicos en farmacia y en distintas ramas que nos den a nosotros calidad de formar a estos ciudadanos, a estos jóvenes, para que tengan una economía solvente y puedan mantener así, de esa manera, a sus familias. También construir colegios donde faltan, ¿no? Claro. Hay una migración interna ahí, porque no hay dónde estudiar. Las escuelas, las escuelas también son muy importantes. Los colegios estatales, vamos a, en el Rosario nos falta más infraestructura. En Pariña Chico también nos está faltando infraestructura. En Llauría también nos falta el colegio, hacer un colegio de secundaria. Tenemos más de tres hectáreas allá en el, en la zona de Llauría, en el sector de Llauría, que también estamos planteando nosotros poder realizar un colegio para el nivel secundario. Y así a los centros educativos, que solamente mantengan la primaria y van corriendo. Los niños ingresen a la secundaria. Nosotros lo vamos a hacer por gestión, con convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros queremos solucionar esta problemática. Y no tan solamente, son los colegios, tampoco no tienen, que no tienen sus sombras. Y los niños muchas veces están formando en toda la calor. Entonces, mi persona también, ponerle techos rasos, cubiertos, y colegios de nivel, colegios de punta, con todo su equipamiento, que ellos necesitan tener, los chicos, los niños. Y esos maestros, también nosotros, como Olivia de la Cruz, con todo mi equipo, siempre vamos a estar en contacto con el Ministerio de Educación, para que ellos puedan ser rectos en la formación de estos jóvenes. Se tiene que formar, tanto a los más pequeños, hasta el nivel secundario. Ya que tenemos esa posibilidad, ya que ustedes como maestros, pueden realizarlo. ¿Y qué vamos a esperar? Mañana, pasado. ¿Vamos a esperar que todavía, cada vez, merme más peor, en tantos temas delincuenciales? Vamos a esperar eso. No. Podemos. Podemos salir y ponernos al frente. Y podemos decir, se puede cambiar. Podemos cambiar toda esta situación. Lo podemos hacer. Pero eso no va a depender solo de Olivia, sino de toda la ciudadanía aquijeña. Y apoya a nuestro plan de gobierno, a nuestros proyectos que queremos nosotros realizar. Con gestiones, porque la municipalidad también tiene un monto, un tope donde va a haber economía, pero para algunos ciertos proyectos. Pero con gestión, con gestión lo podemos hacer. También mi persona propone los uniformes, los uniformes tanto de física y de gala de los colegios estatales, para los niños, ya que las canastas familiar de los padres no son accesibles, no ganan. En marzo, tienen que menorar sus canastas familiares. ¿Por qué? Porque tienen que comprar los uniformes, que ascienden más de 500 soles, entre zapatos, y el uniforme de gala, y el uniforme de física. Mi persona Olivia de la Cruz se compromete con gestión, poder brindarles tanto al nivel primaria y secundaria, sus uniformes y sus calzados. Para todos los colegios estatales, Olivia de la Cruz, las personas que me conocen a mí, soy muy frontal con mi palabra, soy una mujer de palabra y de hechos, y no con falsedades, ni mentiras, ni empeñando a mi municipio, como hasta ahora lo vengo haciendo. Simple y llanamente vengo con mi palabra, con la frente en alta, tratando de hacer lo mejor posible para mi distrito. Siempre. Ahora, mañana, y pasado, siempre me va a conocer una persona frontal, recta, con todo lo que yo deseo para mi población, y mi ciudadanía, y los niños que siempre enmarco en cada labor social que hago. Muchas gracias por esto, Olivia.